Pero no comemos juntos, con una sonrisa pasas horas en ella y no es lo mismo Y hoy no es lo mismo Las que importan, solo encuentro soledad No recimo besos, ya no escucho como estás La cena es hervida pero no comemos juntos Con una sonrisa pasas horas en ella y no es lo mismo Ya no es lo mismo Hoy de vuelta a casa no paramos de pensar Cómo hemos llegado a este estado de emergencia Yo con la sonrisa, con el móvil vuelvo a pensar Y me he dado cuenta de que no seremos nunca más No más los mismos Yo con la sonrisa, con el móvil vuelvo a pensar Yo con la sonrisa, con el móvil vuelvo a pensar Y que un mando mágico pudiera rebobinar A uno de esos días que te tenía que callar A base de besos y el amor ponía la paz Tras que importan, solo encuentro soledad No recimo besos, ya no escucho como estás La cena es hervida y no escucho como estás La cena es hervida pero no comemos juntos Cámbiate de ropa que nos vamos a cenar Quiero que te cuentes este día y no escucho como estás Quiero que te cuentes este día en muchos más Y el querido momento en el tiempo en este estado actual Y que un mando mágico pudiera rebobinar A uno de esos días que te tenía que callar A base de besos y el amor ponía la paz